¿Usted recuerda la noche del 39 de octubre del año 2021 al 1 de noviembre del año 2021? ¿Recuerda qué es lo que hizo? Salir de fiesta con mis amigos. ¿Usted en algún momento, usted sabe de lo que se le acusa? ¿En algún momento cometió los hechos de los que se le acusa? ¿Usted recuerda eso? No. ¿Usted ha visto los vídeos que constan en las actuaciones? Le quiero preguntar, quitando el primer vídeo donde supuestamente aparecen unos chicos que hay un altercado con un vehículo, quitando ese vídeo, todos los demás que usted ha visto que corresponden a imágenes de las cámaras de seguridad, ¿usted se reconoce o se identifica como alguna de las personas que aparecen en esas imágenes? No.